Perfecto Checho, nosotros casualmente vamos a hablar del cuidado de la piel y de una campaña de prevención más que interesante porque hablamos de cáncer de piel y en este caso creo que esta nota tiene que servir a modo de prevención sobre todo por la aparición de este tipo de cáncer en niños, en personas grandes, no está discriminando edad y vamos a charlar justamente de ese tema con la doctora Ana de Pablo, quien es médica dermatóloga y a quien le agradecemos estos minutos y la amabilidad de atendernos. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a la mañana del 4, Agustín y Cecilia la saludan. Buen día y muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema. Pero por favor, los agradecidos somos nosotros. Doctora, en este caso hablamos casualmente de esta campaña de prevención de cáncer de piel con el detalle particular de la información que no discrimina edades. Exactamente. El cáncer de piel afecta fundamentalmente mayores de 50 años, pero estamos viendo un incremento en casos en personas más jóvenes, mayores de 40, y obviamente es mucho menos frecuente, pero puede observarse también en niños. Por lo cual es importante mantener las medidas de prevención para tratar de disminuir el riesgo de que este tipo de lesiones aparezcan. En este caso, doctora, le pregunto, si hablamos directamente de lo preventivo, hablamos de lo que se viene del verano, porque muchos creen que lo saludable es estar bronceado, es tener un color, si se quiere, agradable o hegemónico, o por qué no tomar ese color que te puede llegar a dar estar varias horas bajo el sol. ¿Qué es lo correcto con la llegada del verano? El bronceado es una respuesta que tiene naturalmente la piel cuando uno se expone al sol, a la radiación ultravioleta. Es una respuesta de defensa de la piel para evitar que esa radiación provoque daños en el ADN de las células, en los genes de las células, que son los que en el tiempo se va dañando en forma consecutiva y en algún momento esos genes se alteran y favorecen el desarrollo del cáncer de piel. O sea que el bronceado no es signo de salud, es un signo de defensa de la piel. Algunas pieles se pueden defender mejor que otras y por eso algunas personas van a desarrollar un cáncer y otras no. Así que deberíamos erradicar ese concepto del color como salud. Exactamente. Y si hablamos de prevención, hablamos del uso de protector. ¿Cuándo y cómo se debe usar protector? Pienso rápidamente en chicos y en grandes, ya hablando de, obviamente, una nota que nos tiene que servir para prevenir. El protector debe ser colocado aproximadamente 20 a 30 minutos antes de la exposición y debe volverse a aplicar, dependiendo de la actividad que uno haga, cada dos horas aproximadamente. Digamos, si uno está en la playa y transpira, se mete en el agua, obviamente hace mucho más calor, la protección que dice el envase está calculada para dos horas de duración, después de esas dos horas, la protección empieza a disminuir. No es que a las tres horas, si yo use un protector 50, a las tres horas voy a tener cero. Pero va a bajar la protección y obviamente es importante pensar en eso para volver a aplicar el producto. El producto debe ser aplicado en toda la superficie que yo no pueda proteger de otra forma. Si yo tengo la posibilidad de usar ropa para proteger la piel, de usar sombrero, debería aplicar el protector, sobre todo en zonas donde estos medios físicos no pueden protegerlo. Siempre hay que recordar que aunque yo use un sombrero, si estoy en la playa o estoy en, no sé, en una pileta, me pongo un sombrero, pero está el reflejo del agua, la radiación pega sobre las superficies, la del agua, la del suelo, y rebota y va a impactar igual en mi medio. O sea que si yo solo uso un sombrero, pero estoy en el agua, va a haber reflejo y ese reflejo me va a quemar. Entonces hay que utilizar ambas medidas, la protección en base a un protector solar y la protección en lo posible física, que puede ser buscar la sombra, una sombrilla, el sombrero, la ropa. Recordar siempre proteger los ojos, porque los ojos también son dañados por la radiación. Y si transpiré mucho y no estoy utilizando un protector que en el envase diga que es resistente al agua, debo volver a aplicarlo porque obviamente se barre con la transpiración. Siempre recordar que el factor de protección debe ser de 30 o más y el envase debe decir que protege contra radiación ultravioleta A y B. Por último le pregunto, doctor, y desde ya agradeciéndole la amabilidad y sobre todo la facilidad que tiene para explicarnos estos temas. Cuando hablamos obviamente de cáncer de piel, ¿qué nos tiene que llamar la atención y qué nos tiene que hacer e ir a una consulta o ir a ver un médico? ¿Qué tiene que ser o cuál es el síntoma? En realidad es la palabra correcta que nos dice esto ya es peligroso, necesitamos hacer una consulta. Obviamente lo primero que uno tiene que saber es qué tipo de manchas, lunares, lesiones, tiene en la piel. Para poder detectar el cambio. Si hay un cambio o uno sospecha que hay un cambio porque a veces mirarse todos los días, de golpe uno ve algo que no sabe si lo tenía antes o no. Bueno, ese es tal vez el signo más importante que tiene que hacer que alguien consulte para ver si lo que uno tiene es benigno o no. Si uno tiene un lunar, por ejemplo, que lo tiene de siempre, pero el lunar ha cambiado en su forma, en su color, tiene más de uno o dos colores, ha crecido, ha perdido el color, se lastima espontáneamente, sangra, pica. Bueno, todas estas características hacen que uno tenga la necesidad de consultar con un dermatólogo para poder ver si ese lunar, que lo tuve siempre, sigue siendo bueno o no. La gran mayoría de las personas no va a tener ningún problema, pero es importante, ante esos signos de alarma, hacer la consulta. Doctora, le agradecemos la amabilidad de explicarnos y sobre todo de atendernos siempre. Que tenga un gran día. Gracias. Gracias a ustedes y las personas que tengan interés en conocer más sobre esto, pueden ingresar a la página que es cancerdepiel.org.ar y ahí tienen toda esta información para poder leerla. Muchas gracias. Realmente muy valioso. Gracias.